No soy mi hermano, que eres de la mía. Palabra de mancha, que no eres la tierra más fina y más grande que la tierra mía. ¡No lo decís! Palabra de mancha, que no eres la tierra más fina y más grande que la tierra mía. Palabra de mancha, que no eres la tierra más neb lasers. ¡No lo decís! Por ahor Fridays en Terror. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!